Corte 44 ¿Cómo le va? Acompáñenos en la información. En lo que ha transcurrido de este año suman 273 accidentes en los que han participado unidades del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara, dejando un saldo de 28 personas fallecidas y 544 lesionados. El mes de abril ha sido el mes con mayores incidentes con 35 percances, seguido de febrero con 31 y octubre con 29, esto según cifras de la Secretaría de Transporte del Estado. Por orden el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el regreso al país de Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, embajador de México en Argentina, luego de la difusión de un video en donde se le ve intentando robar un libro en la librería El Ateneo en Buenos Aires. A través de su cuenta de Twitter, Ebrard señaló que de comprobarse la veracidad de la grabación, Valero Recio será separado del cargo inmediatamente, pues hay cero tolerancia a la deshonestidad. Muchas gracias, continúe con nuestra programación.